Te comiste todita la puerca y no me diste ni un chicharrón Ay te comiste todita la puerca y no me diste ni un chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mase, cuando mase mi lesión Ay yo también, yo también haré lo mismo Cuando mase, cuando mase mi lesión Ay yo me ya verá, ay yo me ya verá Que tarde o que temprano la tienes que pagar Ay yo me ya verá, ay yo me ya verá Que tarde o que temprano la tienes que pagar Mi morena, ay mi morena, mi morenita Que se lo voy a decir a tu mamá Ay morena, ay morena, ay morenita Que se lo voy a decir a tu abuela Ay que te están, que te están enamorando En la rueda, en la rueda, en la rueda y la cundiamba Ay que te están, que te están enamorando En la rueda, en la rueda y la cundiamba Ay yo me ya verá, ay yo me ya verá Que tarde o que temprano la tienes que pagar Ay yo me ya verá, ay yo me ya verá Que tarde o que temprano la tienes que pagar Pues quién te ve, quién te ve tan elegante Y con la mano, la mano en la cintura Ay, pues quién ve quién te ve tan elegante Y con la mano, la mano en la cintura Ay, sácate, sácate la chaquetica Ya verá, ya verá la matadura Ay, sácate, sácate la chaquetica Ya verá, ya verá la matadura Ay, ya verá, ay, ya verá Qué tarde o fe temprano la tiene que pagar Ay, ya verá, ay, ya verá Qué tarde o fe temprano la tiene que pagar ¡Aquí! ¡Dame un saldito! ¡Aquí! ¡Dame un saldito! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dame un saldito! ¡Aquí! Da, ya verá, ya verá, ya verá... Gracias por ver el video.